Bueno, esta es la tercera ronda de innovación y tecnología, es una ronda de negocios en donde se juntan demandantes de tecnología, empresas que visitamos durante el año 2021-2022, en donde identificamos necesidades, posibilidades de desarrollo y hoy los juntamos con oferentes. Ya veníamos trabajando en esto, oferta y demanda, pero decidimos una vez al año, hacemos este evento, es el tercer evento que hacemos, en donde juntamos esto, oferta y demanda tecnológica, y la verdad que muy contentos de la actividad que está habiendo. ¿Todos marclatenses están todos los que necesitan como los que ofrecen? Tenemos gente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, que está asesorando sobre todo lo que es tema de financiamiento, nosotros ponemos también desde la facultad a nuestra gente para formulación, pero bueno, viene gente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, viene gente del Ministerio de Producción de Provincia, está el programa Clínicas Tecnológicas y de Transformación Digital de Provincia, y tenemos algunas empresas de la región, recién justamente una empresa de Miramar me decía que en 5 minutos resolvió problemas que hacía 6, 7 meses que no podía resolverle, bueno, acá encontró en un ratito esa solución que estaba buscando, así que la verdad cuando esos comentarios nos fortalecen un poquitito sobre lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las principales necesidades que hoy necesitan resolverse? Mirá, acá hay un eje importante que es el financiamiento, había unas 50 demandas o unas 50 reuniones pensadas en temas de financiamiento y otras 150 del resto, de esas 150 del resto había una agenda de reuniones, 13 mesas en simultáneo, cada 20 minutos pasando oferta y demanda, después teníamos un núcleo importante vinculado a TIGMA, las empresas del sector de informática, y después había otro núcleo más diverso, certificación de calidad o temas de costos, comercialización, temas de recursos humanos, bueno, distintas necesidades de las empresas, desarrollo de productos, entonces estaba la gente de la Facultad de Ciencias Agrarias, con la gente exacta y naturales, de la Facultad de Arquitectura y Euronismo, Diseño, de Ingeniería y de Económicas, acá también presentes y acompañando a estas empresas en cuanto a devolver esas necesidades. Tuvimos empresas que tenían necesidad de, digo, una empresa Mar del Plata firmó un convenio con España para el desarrollo de videojuegos, yo, bueno, tengo la Facultad de Arquitectura que hace formación en esos temas, y entonces, bueno, los juntamos para que ayudara a pensar cómo seguir con la capacitación desde la facultad, desde la universidad, para resolver o apoyar ese desarrollo que tenemos nuevo en Mar del Plata, y así vamos a encontrar un montón de espacios muy puntuales, pero que tienen que ver con fortalecer la competitividad y apoyar el desarrollo económico de la región. ¿Esto demuestra el potencial de Mar del Plata? Claramente, claramente Mar del Plata, yo soy de ver el medio vaso lleno, y ahí ves, todo esto que decíamos de TIC, con ese potencial del polo tecnológico, nanotecnología, biotecnología, y una diversidad de empresas, un entramado productivo muy diverso e interrelacionado. Hace unos días tuvimos la reunión del clúster de alimentos, y una de las cosas que surgía ahí es, muchas empresas que fabrican alimentos en Mar del Plata, pero también empresas que fabrican máquinas en sector metalmecánico para el sector de la alimentación, sector metalmecánico muy fuerte, que se relaciona a un sector de TIC, que lleva servicios y conocimiento, y un sector de plástico, entonces vos empezás a ver y tenés un entramado productivo muy grande, muchos de ellos están acá presentes, son empresas que están acá presentes, o del sector tecnológico. El INTI también es un socio estratégico en esta actividad, con una presencia muy fuerte en cuanto a este relacionamiento. Gracias. 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 Gracias.